¿Qué es K2? Les voy a platicar un poco de por qué ahora nos llamamos K2. Desde 2004, K2 ha venido ofreciendo estructuras para los sistemas solares alrededor del mundo. En México y Estados Unidos nos llamamos Everest Solar Systems, pero realmente siempre hemos sido la misma empresa. Hoy cambiamos de nombre para tener esa fuerza internacional y para llamarnos igual alrededor de todo el mundo. Hola, mi nombre es Ernesto Nájera. Soy director de desarrollo de negocios para México y Latinoamérica. Nosotros queremos ser tu aliado en esa parte mecánica de tus instalaciones. Contáctanos para cualquier apoyo. Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Ortiz, gerente de Gine de Proyectos para México y Latinoamérica. Te invito a conocer nuestra herramienta en línea BASE con la que podrás calcular tus proyectos en tu mano rápido. Hola, mi nombre es Carlos Smith. Soy representante de ventas externas para Latinoamérica y el Caribe. ¿Sabías que hay sistemas K2 en más de 130 países? Seguro tenemos una solución para el techo en tu país. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Luis Acosta Zapata. Soy gerente comercial para México y Latinoamérica. ¿Sabías que todos nuestros sistemas de montaje cuentan con la certificación QL2703? Hola, mucho gusto. Mi nombre es Eric Rodríguez. Formo parte del equipo comercial Dentro de Gage Zoo aquí en México, estando encargado de lo que es la zona centro y sur del país, desde Querétaro hasta la península de Yucatán. No sé si sabían, pero contamos con cartas de ingeniería para el diseño y desarrollo de nuestros proyectos, hablando del viento promedio regional más alto de México que corresponde a la ciudad de Cancún. Acércate conmigo para poder dimensionar tu proyecto y apoyarte con recomendaciones. ¿Qué tal? Soy Mauricio Vandala. Soy ingeniero de proyectos de CAOS. Yo te puedo apoyar desde Tijuana hasta la Patagonia. ¿Sabías de que nosotros te podemos apoyar en tus sistemas fotovoltaicos desde un inicio? Y también te podemos capacitar. Si no has puesto algunos de nuestros sistemas, podemos apoyarte en sitio. Nos podemos subir contigo y te podemos apoyar para que todo quede del uno. Hola, soy Samuel Salazar, representante de Client Services para México y Latinoamérica. Si tienes alguna duda con tu pedido, házmelo saber. Hola, mi nombre es Indira Sánchez y soy outside sales para Occidente y Bajío en México. Algo curioso sobre mí es que me gusta mucho la historia y los musicales. Si quieres contactarme, aquí están mis datos. Y recuerda... ¡Tú! ¡Yo! ¡Nosotros! ¡We are K2!